Los familiares de José Máximo Mosquera Uribe aseguran que el DJ alcanzó a llegar herido hasta su propia vivienda ubicada en el barrio Villanueva. Una hermana que llegó hacía tres días de la finca, cuando él llegó herido a la casa. Le pido solamente perdón a mi mamá y ya. ¿Él llegó herido hasta su casa? Hasta donde mi mamá llegó herido y le pidió perdón y ya, ya, él no hablaba. O sea, solamente dijo eso, perdóname ya. No sabemos nada, o sea, porque nosotros no vivimos con él, él solamente vivía con mi mamá y tres sobrinitos míos que mi mamá tiene a cargo. Agregan que desconocen los motivos por los cuales el hombre que trabajaba en un establecimiento público en la ciudad hace varios años fue víctima con arma de fuego. Pues él ponía música, como todos lo conocen, allá en el Orozorio, en el Boston, sábado, domingo, festivo. Tenía años, él trabajó con el Puma, con el Puma duró siete años, de ahí, así, con Orlando, con el Orozorio. Bar La Nena, muchos bares que nosotros no conocíamos. José Máximo Mosquera dejó tres hijos menores de edad. Su cuerpo aún permanece en las instalaciones de medicina legal.